Pues estamos con Miriam Velarde La jugadora del Valle Bajo de Peña Me llena un décima liga y cuarto de ellos En la Peña Bolística de Torlavega Dos títulos de liga, dos copas Cantabria, un nacional 15 regionales, 4 regionales de Peñas Por parejas, de Asturias también No sé si 14 o 15, vamos Todos Y la primera pregunta que me surgió preparando esta entrevista Es sobre tu palmarés, Miriam No sé si hay alguna jugadora en activo o retirada Con un palmarés tan Variado Tan variado Igual no, por eso de tener Campeonatos regionales de Asturias Y campeonatos regionales de Cantabria Hay muchas jugadoras con un gran palmarés Bueno, quizá Haya jugadoras que tengan Más títulos nacionales Pero, Jope, no sé En general es una cantidad, los 15 regionales Esos llaman la atención Sí, bueno, la verdad Es también fruto de que En Asturias pues no hay muchas participantes Y demás, ¿no? Pero, bueno Ahí está Que denota un poco Pues la trayectoria Que sigo llevando En los últimos años Pues comenzamos con la pregunta clásica Y que me gusta haceros de este programa ¿Cómo comenzaste a jugar a los vuelos? Pues yo comencé a jugar a los vuelos Por influencia de mi padre Mi padre jugaba a los vuelos En la peña Que estaba asociada al bar de mi madre Y, bueno, pues yo Que era muy padrera Pues iba con él Cuando iba a entrenar O sea, siempre iba detrás de él Y uno de los sitios A los que iba era la bolera Entonces, bueno Pues poco a poco Pues empecé ayudándole a plantar Y luego, pues Calculo que un día Pues me enseñaría a jugar Y, bueno Pues desde aquí hasta Hasta hoy Con diferente implicación A lo largo de los años No No tenía muy claro Desde el principio Que fuese a jugar Pues como estoy jugando ahora Pues la liga Y los concursos Y demás Porque yo lo veía Más como un hobby O algo que hacer Pues con algunos niños Allí en panes Y demás Y tampoco tenía Ningún referente femenino Ni sabía O sea Para que te hagas una idea Yo no sabía De qué tiros tiraba la chica Que tiraba Pues un poco De donde llegaba Y luego Pues me dijeron Ah, pues por qué no vienes A probar a Cantabria Y tal Y, bueno Pues vine Y ya Pues me picó Más el gusanillo Claro, la situación De hace 15 años A la de ahora No tiene nada que ver Cuando tú empezabas Pues las referencias Eran poquísimas, ¿no? Sí, sobre todo Eso, bueno Más para mí Que en aquel momento Pues vivía exclusivamente En panes Y, bueno Solo tenía De referentes Pues las ligas De Asturias Que se jugaban allí Y, pues cuando Iban los jugadores A tirar el circuito De San Cipriano Pues que yo era La armadora Y demás Y, bueno Pues ibas viendo Un poco Los jugadores O competiciones Que, pues se celebraban Mensuarías En Noriega Colombre Pues así Un poco alrededor Ahora que te tomas Los bolos Digamos De otra manera Sin llegar Bueno Sin ser una cosa Profesional, ¿no? Pero Sí que más en serio ¿Te marcas objetivos? ¿Te marcas Durante la temporada? ¿Planificas la temporada Los entrenamientos Y te marcas objetivos serios? O, bueno ¿Vas jugando? ¿Vas viendo Lo que va surgiendo Y te lo vas tomando Con alegría? Y tampoco Te vas presionando Muchísimo Durante la temporada Por conseguir Unos objetivos U otros Pues yo creo Que eso ha ido Cambiando un poco Con el tiempo Yo creo que Al principio Bueno, pues En la adolescencia Final de la adolescencia Tal Pues como que Te lo planteas De otra manera, ¿no? Ya luego Con la madurez Que te dan Los años Las competiciones El haber jugado Y tal Pues yo ahora Me lo planteo Simplemente Con el hecho De esforzarme Cada día Al máximo Con el objetivo De jugar bien De estar Muy a gusto Jugando Y bueno Ya luego Los resultados Pues al final También es un poco Cuestión de muchas circunstancias ¿No? Al principio Cuando empiezas a jugar Y quieres hacerlo bien O te ves composit Sobre todo Cuando empiezas a Verte con posibilidades En algunas competiciones Y demás Es como que Te frustras más Si te planteas el objetivo Te agobias Y tal Entonces La verdad que No tengo ese afán De que a veces Pues cada uno Lo mira como Pues desde su perspectiva No hay gente Que eso piensa Que es falta de ambición Pues yo no es que Yo no necesito Creerme que voy a ganar X cosas Para tener motivación ¿No? En tu caso Has conocido Esas dos facetas De los bolos ¿No? Digamos La deportiva Y la lúdico-festiva ¿Con cuál de las dos Te quedas? ¿Con esos comienzos En panes En concursos Por las tardes Informales O ahora que estás jugando Pues una liga federada Seria En una peña grande Etcétera Pues yo creo que Cada uno tiene sus pros Y sus contras ¿No? Al final Cuando tú escoges Por Por iniciativa propia Utilizar tu tiempo de ocio Que digamos Que es una motivación Lúdico-festiva Como tú decías antes En panes Pues al final Es algo voluntario Y que tú disfrutas mucho Porque lo quieres hacer En ese momento Y demás Cuando ya te dedicas Profesionalmente Hay veces que La mayoría de las veces Te apetece Pero hay otras veces Que tienes que rechazar Pues oye Pues mis amigos Se van de viaje Y yo no me puedo ir Porque es que claro Todos se van de viaje En verano No puedo ir A una fiesta O a una cena Hasta tarde Porque al día siguiente Tengo que jugar Y pues claro Si salgo Por el día siguiente Pues no estoy Físicamente En las óptimas condiciones Para poder jugar Entonces pues claro Ahí tienes que escoger Y ya es un planteamiento Diferente Disfrutándolo también mucho Pero es un planteamiento Diferente Te lo pregunto por eso Porque como tú conoces Esas dos facetas Y a veces pienso Que puede ser Uno de los factores Que hace Que a veces Sea difícil Que un jugador Pase de ese Ambiente lúdico Festivo Al deportivo Que se habla Mucho últimamente Que si hay jugadores Que prefieren Jugar a nificionados Que si la gente No se federa Y quizás sea por eso Ese compromiso Que a veces Es complicado Y ese ambiente Tan informal Pues que también Es muy divertido Y que también Es súper válido Yo creo Sí Yo creo que luego Al final también Pesa mucho Cuando te Por así decirlo Te profesionalizas Que la otra parte De la lúdico Festiva Quizás ya no tiene Tanto su hueco Claro Ya no ves a la gente En las boleras Jugando Yo qué sé Pues la merienda O unas cervezas O tal Sino que las ves No es que están entrenando Porque tienen partido mañana Es que tal Entonces claro A esa parte Pues Se pierde un poco Sí Es una Es una pena Pero claro Es Hay que elegir ahí Que no puede ser todo No sé cuál es el mejor recuerdo Que tienes En los bolos Que tendrás muchos Pero por quedarte con uno Pues No es jugando Es plantando Yo me acuerdo mucho Que cuando plantaba Sobre toda la poña De mi padre Yo admiraba mucho Mi padre Como Como jugaba Y al final Pues él Como No siendo O no entrenando No siendo El más destacado Siempre era el que tenía Un plus De De chispilla Y Siempre me sentía yo Muy 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 orgullosa Así Que tenía esa magia ¿No? Sí Esa era una cosa Diferente Sería orgullo de hija Pero bueno A mí siempre Ese es el recurso Más Más Bueno Eso es lo bonito De los bolos Yo creo también No solo ser un jugador Súper bueno De tiro y de virle Y a la mano Y al pulgar Sino pues esas otras cosas ¿No? Esos otros factores Y esos valores Que hay en los bolos Que yo creo que es lo más bonito De todo Porque jugar Puede jugar bien Mucha gente Pero al final Pues no No todos los jugadores Transmiten igual Y no todas las partidas Y todos los Las boleras son iguales Hace poco Veía en el comercio Y también creo que En Copa Riva de Sella Que estabas impartiendo Unas ponencias Sobre Bolo Palma En el Oriente Asturiano Y tratando de que Se introdujera De alguna manera En las escuelas En los colegios A través de los profesores Que acudían a tus ponencias Cuéntanos un poco Cómo fueron esas clases Bueno pues Todo parte Dentro de un proyecto De aprendizaje y servicio Que inicia Un profesor Del centro rural Agrupado de Porrúa Bueno está En el consejo de Llanes Claro ellos se plantean Que la bolera de Porrúa Que es cubierta Tiene al lado el colegio Y cuando llueve Los chavales Van a jugar a la bolera Y entonces Él les preguntó Bueno pues ¿Vosotros habéis jugado a los bolos? Pues le dijeron Pues no Y entonces Todo coincide también un poco Con la recuperación De la bolera de Porrúa Hace un par de años Que ya el año pasado Tuvo peña Este año sigue teniendo peña Y demás Y entonces Él se planteó Cómo Si los chavales No sabían jugar Porque no era algo Que les habían enseñado O O cómo lo habíamos vivido Por ejemplo Nosotros cuando éramos pequeños Que sí que veíamos Más gente jugar O que por tradición familiar Nos lo explicaban Cómo desde el cole Se podía seguir manteniendo Esa parte de la tradición Y en la bolera Como un elemento vivo Del entorno En este caso de Porrúa Que está en el centro del pueblo Entonces Contactó con Diversas Personas relacionadas Con los bolos Una de ellas era yo Otra de ellas era Jaime Maimarán Y otra de ellas era Un jugador De la modalidad de cuatreada Ya que en el concejo de Llanes También se juega A la cuatreada Y entonces Bueno pues un poco La dinámica Era sencilla Para que También gente Que no conoce mucho El mundo de los bolos Como son los profesores En este caso Que se habían apuntado Pudieran tener nociones básicas Con las cuales Pudieran divulgar El juego A los escolares Entonces bueno pues Jaime habló sobre Reglamentación de Bolo Palma Y sobre su presencia Y su importancia social En Asturias El otro chico Que era de cuatreada Hizo esa misma parte Pero hablando de cuatreada Y yo que también Soy maestra Pues les hablé De las posibilidades Un poco De como Yo como También como maestra Y siendo también Alumna Pues hace unos años En una situación En un contexto Muy parecido Al que tienen ahora Los escolares En Porrúa O en Panes O en Colombres Pues se podía vivir Y se podía trabajar Desde nociones Muy sencillas Pero que Fueran encaminadas A que A que ellos pudieran Tener un primer Acercamiento A los bolos Y entonces la verdad Que es verdad Que los profes Estaban muy interesados En En la temática Además de abordarla Un poco Desde Que yo fue El enfoque Que les planteé Que lo pudieran Abordar un poco Desde todas las áreas Desde educación física Pero también Desde la parte Por ejemplo En Asturias Que se trabaja La parte de Yigo asturiana Y cultura asturiana Desde La parte de matemáticas De la literatura De la lengua Y entonces Sí que es verdad Que ellos Habían hecho Un primer planteamiento Antes de que Yo les diera la charla Y luego con cosas Y con ideas Que fueron surgiendo También un poco Después de acabar La charla De pues Que ellos me preguntaron Y demás Pues incluso Ampliaron un poquito Las unidades diásticas Que ellos tenían Y hicieron nuevas Propuestas Y la verdad Que fue Una experiencia Pues bastante Bastante chula Y que bueno A ellos les ha servido Como para Arrancar un proyecto Veremos a ver En qué acaba Pero bueno Al final Es una iniciativa Positiva Para el oriente Lo poco que he podido Ver por ahí En algún vídeo Y eso Se veía Pues ciertos resultados Se veía Los niños Súper entusiasmados Y muchísimos críos En distintos colegios Jugando O sea que Con poco Se ha conseguido Digamos Cierto resultado Sí La verdad Que a ver Lo que ellos planteaban Era que Que ellos querían Los profes querían Pero no sabían cómo Entonces Desde este curso Al final Que era una ponencia En varias ponencias Era darle un poquitín Las herramientas Para que ellos Pudieran Ponerlo en práctica Y por lo menos Pues eso Llevar a los niños A la bola Era que los niños Disfrutasen Y sobre todo Sí que es verdad Que hay una cosa Que por ejemplo Yo lo recalqué mucho Era que todos tuvieran Un papel activo Que al final Por ejemplo En los bolos En las escuelas de bolos Cuando queremos Practicar mucho Los bolos Al mismo tiempo Pues los tiempos De espiga Los tiempos De entremedia Se hacen muy largos Y muy pesados Y poco motivantes Para los chavales Sobre todo Los que todavía No saben casi jugar Y entonces Bueno pues Buscándole un poco Las vueltas Un poco de diferentes juegos Para que ellos pudiesen Tener más papel activo Suena Suena genial Lo además Es que Pues lo que tú comentas Yo creo que Los bolos Aparte de tener El aspecto deportivo El aspecto lúdico Pues es que Conllevan un montón De valores Y de características Desde la lingüística La cultural La social La tradicional Es que Se pueden trabajar Muchas cosas Mientras unos están tirando Otros pueden aprender vocabulario Mientras unos aprenden vocabulario Otros pueden aprender Coordinación Otros equilibrio Otros Lo que comentas De las matemáticas Que también conlleva Pues eso Hay que llevar una cuenta Hay que sumar Eso para los críos Pues al final Estás haciendo matemáticas También al aire libre En una bolera En un entorno saludable Y vamos Es que Yo creo que Puede ser muy interesante Para cualquier colegio Sí Pues en general En el oriente asturiano Cuéntanos un poco Cómo es la situación He visto que Arrancaba la liga de Asturias De la que Trataremos de informar En este programa Y de que Bueno Pues se ha recuperado Alguna bolera Y hay alguna peña Que ha vuelto a salir Parece que Hay algún pequeño Brote verde ¿Cómo lo ves tú? Bueno A ver La verdad que Cuantitativamente Es una mejora Hay más peñas Hay más jugadores Sí que es verdad Que los jugadores La mayoría Son repescados De gente que jugó Hace unos años Que dejó de jugar Gente que no estaba En categoría de veteranos Y que ahora por edad Son veteranos Y entonces Vuelven un poco A entrar en la rueda De la competición Entonces Pues Sí que es una mejoría Respecto a hace Tres años Que había muchísimos Menos equipos Que casi estuvieron A borde De desaparecer La liga Y demás Pero Sigue sin haber Pues nuevos jugadores Nuevas incorporaciones Con lo cual El relevo generacional Sigue siendo La parte más complicada También por Un tema De despoblamiento De las zonas rurales De Asturias Y por falta Pues eso También de iniciativas Deportivas propias Y la verdad Y la verdad Que bueno Está bien Es muy positivo Pero bueno Para verlo también Un poco con cautela Sí Hombre Ese es el reto Que tienen Todos los Municipios Y ayuntamientos En Cantabria Igual El enganchar Gente nueva Parece que es Lo complicado Pero bueno Todo lo que sea Si al menos Se repesca gente Que estaba por ahí Perdida Y que aunque sea En veteranos O de tiros más cortos O lo que sea Pero juegan Pues oye Yo creo que Que todo es positivo Y hay que quedarse Con eso Con lo positivo Un ¿Cómo recomendarías tú A un crío O a una niña Del oriente asturiano Acercarse a los bolos ¿Cuál sería el mejor punto Para tener una primera experiencia A probar Lanzar unas bolas No sé Si está fácil Hay un punto Al que sería recomendable acudir Bueno pues La verdad que ahora mismo No hay ninguna Escuela de bolos Como tal Como tal De mente Pues no sé Pues alguien que conozcas Que juega Que a ti te interese Que tú puedas acercarte Si que es verdad Por ejemplo Yo si igual estoy entrenando En panes por el verano O tal Y viene algún crío a jugar Y pues yo le enseño O sea ¿Sabes? O sea que Yo me pongo ahí Mientras estoy entrenando Tal O sea que se pasen Por la bolera De la plaza de panes ¿No? O sea Sí Y bueno Por cualquier otra bolera Que siempre A ver Que la gente De los bolos Al final También está muy dispuesta A que si alguien tiene interés Pues se acerque Que tú le das Un poquitín Un poquitín Las nociones Y demás Sí No Yo me refiero A un sitio En el que haya un poco más De actividad Para que vaya Y pues sea más fácil Que haya alguien Que la atienda Porque igual va No sé A Noriega Y no hay nadie Habitualmente Por ejemplo Las que más actividad Suelen tener ahora mismo Es la por ejemplo La bolera de porrúa Porrúa Y la bolera de panes También suele ahora mismo Tener algo más de actividad O Sí Vale Pues pasamos a la liga de bolos En femenino Y quedaba comienzo Este fin de semana Aunque bueno Pues por culpa de la climatología Prácticamente Solo pudieron disputarse Un par de partidos En vuestro caso Os tocaba en Bielba Y tuvo que suspenderse ¿Cómo ves ¿Cómo ves la liga de este año? ¿Qué análisis nos puedes hacer de ella? Pues es una liga Muy similar a la liga del año pasado Porque hay muy pocos cambios En los equipos Digamos que Sobre todo En los equipos De la parte superior Ha habido menos cambios Que Digamos que La parte del sexto para arriba Ha habido menos cambios Que Los equipos Que habían quedado El año pasado Más abajo Y bueno Pues La verdad que a mí me parece Que es una liga Muy interesante Y muy competida Quizás una de las Que tiene mayor exigencia Ya se vio el año pasado Que Perder puntos Penaliza Muchísimo Que Al final hay Varios equipos Candidatos O con posibilidades De Poder alzarse Con la victoria Final Y que luego Que todo El mundo Con sus Estrategias Te planta Cara En cualquier partido Con lo cual Tienes que ir Con los partidos Muy preparados Teniendo claro Que es lo que Tu estrategia Donde tú eres fuerte Donde el rival Es fuerte Y bueno Y al final Dar el máximo En la bolera Para Para poder Puntuar Y ganar los dos puntos ¿No? ¿Quiénes crees Que sois las favoritas Para el título? ¿Vosotras? Peña Castillo Campó Bueno No sé si Modificas esa terna No yo te diría Que un poco Como el año pasado Que al final Campó Peña Castillo El Pendo La Deva Nosotras Somos equipo O sea que metes Ahí cinco o seis Peñas incluso Ya te digo Que somos Equipos Que Que tenemos Muy buenas jugadoras Que sabemos muy bien Donde somos muy fuertes Y que luego Pues eso Que cualquier Equipo Cualquier mínimo Falta de Concentración Cualquier típico Día tonto Pues penaliza mucho ¿No? Ya se vio el año pasado Que al final Nosotras casi no ganamos La liga Y habíamos perdido Muy poquitos puntos ¿No? Sí es una liga Donde Bueno En los bolos No son raras las sorpresas Pero yo creo que en la liga femenina Hay más sorpresas aún ¿No? Hay más tropiezos De los favoritos No es que haya más tropiezos Sino que Al final Los enfrentamientos Entre Digamos Los que hemos dicho antes Los Los que son más candidatos A ganar el título Determinan mucho Lo que Lo que pase Quizás El otro día Jugaron Andros y Peña Castillo Y Perdió Peña Castillo Pero luego Andros ha empatado Con la bolística Y quizás Es una liga femenina Pues Te penaliza muchísimo ¿Sabes? O sea Si pierdes con Con uno de los favoritos No Pero si empatas Con uno de los que Quizás no es favorito A ganar el título Pues sí Entonces Luego la liga masculina Como es una liga también más larga Pues Digamos que al final Hay más Más intercambio Más variación Claro Sí Hay menos jornadas Y cualquier tropiezo Sale caro No sé Las peñas de abajo O que el año pasado Estaban abajo Que a priori Pueden parecer inferiores Este año Con un año más No sé si Bueno Y se ven además Peñas por ahí Como rebujas Trabajando muchísimo Y chicas que entrenan mucho No sé si Si crees que eso Hará subir incluso Todavía más La competencia Que bueno Pues esas niñas Tienen un año más Y cuidadito ¿No? Sí A ver Es lo que te decía antes Que la liga femenina Hace Pues quizás Cinco o seis años Brotaron muchos equipos nuevos Se produjo así como Un poco de relevo De los equipos que había Y chicas Es verdad que al principio Pues como todo Al final el rodaje Te hace entrar en competición Te hace ser mejor Te hace combinarte mejor Con tus compañeras Te hace saber Cuál es tu estrategia Cómo puedes jugar A los diferentes equipos Y todo eso Con más experiencia Pues digamos Que va mejorando Y te hace a ti también Tener que entrenar más Tener que intentar ser mejor Para poder ganar Eso es un poco Yo siempre digo Que las jugadoras Nos hacemos mejor Las unas a las otras Es decir Que si una jugadora Entrena mucho Y optimiza mucho su juego Te obliga a ti A pues Tengo que entrenar Porque es que Mira que Hay otras que pueden Y si no Si no fuese así Pues a todas nos bastaría Pues como hacer 120 El año pasado Se vio en el campeonato De España Yo creo Donde récord Sobre récord Eso era una cosa loca Pues nada Para cerrar Miriam Cualquier tipo de mensaje Sugerencia Reivindicación Que quieras lanzar al aire Pues aquí tienes Pues aquí tienes Pues aquí tienes Tu pequeño espacio No Al final Creo que Quizás en estos momentos Pues que eso Que los vuelos Necesitan Mucho más De sentido común Mucho más De trabajo En equipo Entre todos Y sobre todo Que entre todos Intentemos Sumar Y no Y no restar Pues un mensaje Muy interesante Muchas gracias Miriam Por tu tiempo Y nada Suerte para ti Y para la peña Para toda la temporada Pues nada Muchísimas gracias a vosotros Muy bien Un saludo Un saludo Hasta luego Un saludo